¡Cállate! 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 Pica ya, ahí Hermosillo, Hermosillo... Llegada de Galindo, pleno... ¡Gol! ¡Gol de Galindo! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Benjamín Galindo Marendes! En la acción del 3 por 1, en un momento importante del partido. Galindo mete el tiro de zurda, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! Anotado por Benjamín Galindo. Lo mete impecable, cacheteando la pelota. La dirige con mucha perfección, con mucha pureza. Con la técnica que le caracteriza, el portero Smith se balancea. Se vence finalmente. ¡Gol! Galindo marca el pase por la zurda. Posibilidad ofensiva. Acción de gol, mete tiro, ¡gol! ¡Gol, gol, gol! Anotado por Benjamín Galindo. Su cuarto gol en la Copa de Oro. En una buena jugada de Hermosillo para Sague. Y luego Galindo... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡1-1! ¡1-1! Lo tiró de maravilla ¡Gol! ¡Qué manera de lanzarlo! ¡Qué manera de tirarlo de Benjamín Galindo! Y vuelven a hundear las banderas La Zague, cuando intentó así, en una forma incorrecta Pensó que así podía despejar ¡Vean ustedes el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo de Benjamín Galindo! Pues poco fue el gusto de los de Ucrania de estar al frente Porque Galindo saca el genio Saca el toque de balón Y la manda al fondo ¡Vean ustedes! Que si existieron No creo que hayan tenido intención Y el gol estaba dentro Benjamín la tiró ¡Adentro la pelota! El balón está en el fondo México tiene 5 Y Mejía Balón aplaude Lo que sí, Raúl Sarmiento Que la jugada toda es hermosa La manera como toma Rodríguez la pelota Toca para Ramón Ramírez Así lo cobra Galindo Engañando al guardameta Se la tiró suavecita casi al centro Está anulado A pesar de la queja De Carlos Hermosillo Abre la cuenta México En el minuto 20 A través de Benjamín Galindo Excelente En la ejecución del tiro libre A los 28 Si bien lo hizo de tiro libre De penal también convierte El jugador Azteca Aquí Aunque no critica la selección Y como que se la aguanta Pero no está exijado a favor Robó la pelota Ramón ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Benjamín Galindo Aquí viene Benjamín Está tranquilo Galindo Cuidado Le va a pegar de zurda Galindo ¡Gol! 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 En México Ya tendremos La imagen es Benjamín Galindo Le va a pegar Benjamín Galindo Está el primer gol de México Está el primer gol de México Lo marcó Benjamín Galindo De penal Lo marcó Benjamín Galindo De penal México está ganando 1 a 0 México está Coyote Hermosillo Está habilitado Y viene, viene, viene El toque al medio Viene, viene ¡Gol! 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 1 y erró un penal Galindo Ahora le va a pegar fuerte Ahí va Galindo Le pegó ¡Gol! 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 Estamos llegando a la recta final De la primera parte Aquí viene Benjamín ¡Benjamín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olmo! ¡Qué pase le puso! ¡Qué pase le puso del Olmo! ¡Y Benjamín! ¡Esas son papitas para el maestro! ¡Levantando! ¡Pero qué servicio le puso Joaquín del Olmo! Aquí está Aquí está el pase del Olmo Al centro Al corazón En la zona donde duele Y Benjamín ¡Qué pase le puso!